Van a empezar los Pixivans. Vamos. Vamos en el chat. Va, hasta el final. Escudos, escudos y escudos. Escudos y escudos y escudos. Ahí están la Senna y el Aiver, que decíamos… Y falta el TF. ¿Qué pasa con Varus? ¿Qué hemos cambiado? Estábamos baneando Kalista… ¿El Real baneado? Sí, por eso. ¿Qué hemos cambiado? Ah, el Terral ya estaría baneado. Perdón, lo había visto. Claro, ¿qué hemos cambiado? ¿Qué baneábamos antes? Eh… ¿Varus? ¿Eh? Baneábamos Varus y ahora hemos baneado el Real. Varus para Ice. Pero Varus tampoco lo tiene, claro. Sí, es pick de Azir. Está TF abierto también, sí. Bueno, es lo que pedía Reven, ¿no? Sí. Sí. Y el TF está abierto, eh. Seguramente lo banean en 4-5 o lo aseguramos ahora en la siguiente rotación, eh. Ellos a Xin Zhao le están dando mucha prioridad, eh. Sí, mucha prioridad a Xin Zhao. No sé cuánto de loco es, pero contra Xin Zhao vimos que Jax era muy bueno, eh. No, pero Jax no lo va a sacar, eh. No sé si la queremos seguir jugando a la VI, eh. No sé si está funcionando últimamente. O quizá queremos jugar… No, bueno, con Biosco sí tengo muchas victorias, realmente. Sí. Pero sí, entiendo la sensación que tiene Reven de… Es que ahora el problema es que con todo lo que has perdido como que te sienta mal, ¿no? Pero bueno… También nos ha dado muchas victorias, así que… Vamos a ver cuál es el segundo pick de BDS. ¿Y qué utilizan en el último pick del lado rojo? Rakan, otra vez. Rakan a ciegas, ok. Rakan a ciegas. ¿Han Xin Zhao o Rakan? Pues… Van ahí, como locos. Sí. Hay que… ¿Hay que denegar a la Xayah? No, no. Tf está abierto. Vamos a sacarle a Xayah y vamos a Rael. Sí, a Rael. Vamos a Rael jungla, yo creo. Rael que sigue siendo flex, pero probablemente sea jungla, sí. Vamos a ir con N'Gage. Recuerdos del pasado. Claro, porque ahora no tienen ninguna de carry que pueda jugar contra Rael, eh. No está Edreal, nuestra Xayah. Van a jugar con Aferix contra Rael, jodido. O sea, es una buena rotación, sí. O sea, su AD carry está muy perjudicado. Quentin, ¿opiniones? Acércate al micro, si quieres. A mí me mola. Estaba pensando si no podemos jugar nosotros la Rael en bot. Lo estoy pensando yo, sí. Y coger el Brand, tío. Pues no van a planear Brand ni de coña, ¿sabes? Ya. Pero yo qué sé. Bueno, es verdad que Rael contra Felios… Dos para dos. Puro y duro, ¿sabes? Ya. Y además, que me corrijas Kain si me equivoco, pero yo creo que Rael contra Rakan está ok, ¿sabes? ¿Sí? Está muy bien. No, con lo que está bien es contra Aferix. Sí. Al ser inmóvil… Mira, ¿eh? Creen que Rael es support. Ya. Yo iba al Brand. Tienen que cubrírselo, claro. Corki para Nook. Pues sin… Sin Orianna, sin Azir, puede ser Corki. Twisted Fate, yo creo que esta partida no lo vamos a poder pillar. No, si está maneado. Ah, la acaban de manear. Perdón. He leído uno en el chat que decía, no pillamos TF, digo, es que encima blind pick… No creo en Zac, ¿no? No creo. Zac a Ciegas, no creo. Ahí está. Pues Quentin va a hacer el predict de subida, ¿eh? No, hombre, alguno hay de vez en cuando, ¿sabes? Pues Quentin va a hacer el predict de subida, ¿eh? Vamos a ver. Brand support, Brand support, imaginas. La de Kencro. No saltea. Vamos a ver, porque parece que va a hacer el predict de subida, Quentin. ¿Y llevamos otro casante o qué? Brand, ¿y qué va a jugar? Nos falta un poco de pecho, ¿no? Ya que tenemos la rel, queremos algo más que inicie para adelante también. A ver, el Udyr, o sea, el Zac aquí es la hostia. ¿El Zac es la hostia? ¿El Zac es la hostia? El Zac es la hostia, porque contra Afelios es que no… Ya. El hard engage le pillas por todos lados, pero claro, puede jugar… Vale, ya está. Es que, Ayn, ¿te gusta más casante que Zac? Sí, y él va a jugar NAR. Él va a jugar NAR o Atro. Yo creo que casante es muy sólido y además que no sé hasta qué punto Xenaix se atreve a jugar en un quinto partido agro contra un casante y como sacando una buena. No, jugará NAR o Atro. Mucho daño, ¿eh? Yo creo que en… Ah, pues mira, Gragas. Sí, Gragas. Va a jugar Gragas otra vez. Algo muy estándar. Sí, Gragas que puede estar muy bien contra Brand. Pero me gusta mucho. A la guerra, a la guerra, a la guerra, va. ¿Os gusta el draft de manera objetiva? Me encanta, lo digo. Vale, sinceridad absoluta. Me encanta, me encanta, me encanta, pero el Joya ha demostrado que Brand no es su mejor pick. Eso yo creo que es la puta realidad. ¿Pero te encanta el draft? El draft me encanta. Me gusta más el Joya con otros picks, pero en general me gusta mucho porque ese Aphelios no tendría que poder jugar la partida o al menos lo tendría que tener muy complicado. Tenemos casante contra una composición de triple autoataque en tanto Chinzao como Corki como Aphelios y un Gragas que a priori no tendría que ser un damage dealer. Y Sharia contra una composición que quiere entrar, Getty. Así que le gusta. Que esté fino a Álvaro Conrel, porfa. Vamos, señores. Todos juntos, todos unidos en el chat. ¡Vamos! Avisad a todo el mundo que entren. Me gusta, me gusta. Hagamos historia en este partido. Pase lo que pase, ganemos o perdamos. Estas cosas, gente, no se ven todos los días. Un quinto mapa por llegar a una final de la LEC. Creedme que esto no se ve todos los días. Hay que disfrutarlo y a la vez hay que sufrirlo. Vamos al quinto mapa. El que gane a la final mañana contra G2, el que pierda quedará top 3 de la LEC, que es un resultado de puta madre, pero que tanto Ovidius como nosotros evidentemente queremos más. Vamos, va. Vamos, va. A por ellos. Venga, va. A por ellos, no queda otra. Va. Uf. Dicen en el chat, tenemos tres APs. No. Casante, Brandt. A ver, Casante no sabe como tal, pero tampoco es... A ver, es que... Casante es AD. Casante es AD como tal. Casante es AD realmente, pero... Pero es más tanque. O sea, ah, bien, tu APs. Es un... Está bien, tenemos distribuido el daño. Tenemos 55. Casante lo tiene todo. Así que Casante te da de todo. Esto me toca los cojones. Esto pausa porque es... Por la cara. A ver si nos han dicho algo. Casante te da de todo. Yo me voy a levantar esta partida, porque si no me voy a volver loco. Yo estoy muy tenso. Vamos, chicos, vamos. Hay que disfrutar también de estos momentos. Quinto mapa otra vez. Me gusta la compu, eh. Igual que ayer. ¿Hemos visto a Álvaro Conrel? No. ¿No, verdad? No lo habrá jugado. No, sí, 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 la juega, la juega, pero... Creo que este split de la Leng no lo hemos visto. Vale, ya estamos. Vamos. Vamos. Venga, va. Vamos, va. Vamos, por favor, yo ya, eh. Con balance, eh. ¿Qué pasa? No puedo, no podemos hacer nada, eh. No podemos hacer nada, ¿no? Es solo si entra, si entra sí, si no. Vamos, va. Vamos, va, por favor. Vamos, 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 vamos. También suba con uno de sus mejores picks, eh. O sea, ya se le da realmente bien. Y ya por fin no tenemos el literal en contra. ¿Cómo es el 2 contra 2 en bot? El 2 contra 2 en bot tendría que ser bastante favorable para nosotros y sobre todo si paseaba Brandt hacia bot. Estamos, queremos saber el passing de Xin Zhao muy bien y ya vimos lo que nos demostró Razork, eh. Para poner trinket rojo. Brandt es un... Es un jungla que cuando puede poder farmear no tiene counterplay casi casi. Así que... Bien. Y Rell sobre todo neutraliza muchísimo al Rakan en early. No puede jugar agresivo casi. Ya. Porque a la mínima que te... Yo creo que Alvaro jugará bastante con Rell, ¿no? O sea, no lo hemos visto mucho en la Lek, pero bueno, es un por y jungla que se ha visto mucho en general, ¿no? A ver qué queremos hacer. De momento estamos hard pushando bastante. Queremos controlar esta oleada y llegar primero a nivel 2. No sé si para invadir, probablemente la bot side. Recordemos que tanto Korki como Azir están en un matchup muy neutro. No se suele buscar acción alrededor de medio en los primeros 6 niveles, probablemente. Así que ambos jungla espaciando para bot. Y más de lo mismo en top, ¿no? Yo creo, porque es casante contra Gras, así que poco veremos. La acción sobre todo va a estar en la bot lane. Sí. La acción va a estar en bot constantemente. Así que hay que tener cuidado con ese 2 contra 2 que se va a jugar en bot. En medio, Frescogui contra Nuk. De momento, farmeando tranquilamente los dos mil laners. Matchup que hemos visto en el primer mapa. Pick que también utilizó Frescogui en el día de ayer. Y esto es lo que ha cambiado respecto al día de ayer, el Joya que va con Brandt. Vamos a ver qué tal se le da a Brandt. De momento, 1-1, si no me equivoco, el Joya con Brandt en esta Lek. Decías que no nos había dejado las mejores sensaciones, pero es verdad que es un pick que… Está roto. Sí, está roto. En teoría, se adapta bastante a las características del Joya. Level 3 para el Joya que va directamente a Golems. Y en bot Kencro parece que de momento no hay acción. Level 2 para los cuatro. Sheo que está yendo al carril inferior. Pero bueno, no hay posibilidad de daif. De hecho, lo que puede haber es posibilidad de gankeo. Hay que tener cuidado. No tenemos visión, pero bueno, está Brandt por ahí. Así que bien, descubrimos por ahí. Y como el otro asome, come mucho daño, eh. Vamos a ver si queremos invadir el Joya metido en el tribush. El Joya que puede buscar el gankeo. Cuidado, el Joya. Tenemos muchísimo daño. Cuidado con el Joya. Ha tirado la W para el ante. Cuidado con la W, pero está muerto. La W, la W, la W, la W. ¡Vale! ¡Vamos! No muere, no muere, no muere. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que el Joya no lo ha dado la W por un píxel, tío. Muy bien, muy bien. Somos unos putos desgraciados. Ya ha gastado el destillo la W. Sí, y el Ignite. Y el Ignite. Muy bien. Seguimos. Bien, bien, bien. Seguimos. Y Álvaro ha mantenido el flash, tú. Os lo digo en serio. No le ha dado la W el Joya por un píxel. Me cago en la puta madre, tío. Muy sólido esto. Muy bien, muy bien. Va, va, va. Seguimos, seguimos. ¿Qué nos ibas a decir? Sensaciones. Nada, bastante bien ahí. Yo te decía que si se asomaba el este, comiera mucho daño por el plan, porque no tenía ambición. Pero al final ha pasado eso y nos ha salido bien. Y sobre todo eso, que él ha muerto y ha gastado todo. Arriba uno contra uno. No debería ocurrir nada. Cuidado con Mirwin, que no tiene maná. Tiene que tener cuidado Mirwin. Cuidado con Gragas, que se le puede complicar. Cuidado con Gragas, que se le puede complicar. Cuidado con Mirwin, que se puede morir en el uno contra uno. Cuidado con Mirwin, que se puede morir en el uno contra uno. Llega Brand. Lo va a matar el Joya, yo creo. Lo va a matar el Joya. No quiere perder tiempo uno por uno. Vale. Y la wave está bien, eh. La wave está bien. La lástima, me toca la polla que el Joya tiene que flashear. Pero bueno, no hay. Exacto. La única puta es el flash del Joya, pero esto es worth it, porque kill y assist da más oro que un único kill. Y la wave se ha quedado de tal forma que aquí, que Asante no está perdiendo minions y Gragas. Bueno, lo único que hay aquí, bueno, la ventaja la tiene de top sobre el rival, ¿no? Sí. Pero bueno, ha comprado una lágrima. Mirwin ha tirado tarde el fantasmal, ¿puede ser o no? No lo sé. Lo que ha intentado Mirwin es, estaba... Estaba baiteando. Estaba pusheando. Lo tira muy tarde el fantasmal. Sí, estaba llegando Brand. Aquí ya tenía que tirarlo. Sí, es que lo activa. Sí. Hagan aquí tiempo. A ver. El flash. Han lo tirado ahora, tío. Ah, sí. Lo podría haber tirado... Yo creo que... Tres o cuatro segundos antes. Tiene el Joy igualmente con el flash. No, está bien, está bien. Ha gastado el flash, pero ha rematado la kill instantánea. Y que es una kill en Brand, cuidado. Sí, sí, sí. Sí, sí, kills en Brand, joder. Dos, uno en el marcador. Tenemos mucha wave en bot, eh. Sí. Estamos pingando el dive, pero tienen visión, ¿eh? A ver si la podemos limpiar. Sí. Vale, la podemos limpiar, de puta madre. Y no tiene fly Rakhan. Si matas aquí al Rakhan, lo hundes. Ya. A ver, pero está limpiando la wave a Felios con el arma de azul. Va a ser difícil, eh. Es slowpush. Yo creo que esperamos a la siguiente. Tenemos flash de rel, eh. Podemos hacer... ¡Oh, qué bien! ¡Hostia, el Joya, mátalo! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Qué inteligente! ¡Al marito de mi vida! ¡Qué inteligente, tío! ¡Qué inteligente! ¡Al marito de mi vida! ¡El Joya 2-0 con Brand! ¡Vamos! ¡El Joya 2-0 con Brand! ¡Al marito de mi vida! Podemos hacer el dragón. Nos están viendo en el dragón y saben que no tenía destello el Joya, eh. Lo saben. Cuidado, cuidado con esto. Hay que darle un poco de oxígeno. Hay que darle un poco de oxígeno al Joya, tío. Xeo va medio. Cuidado, fresco… Cuidado, fresco, güey. Tiene todo, pero tiene todo. ¡No, no, no! Justo ahora no. No, 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 justo ahora no. Justo ahora no. Justo ahora no, fresh. Pero está muerto. Está muerto, está muerto seguro. Sí, está muerto porque si flashea, le flashea a Chinzao. Qué mal timing. ¿Quién se ha llevado la kill? ¡Chinzao! Algo es algo. Cuidado, Ice. ¿Qué es esto? Cuidado, Ice. ¿Supa? Ay, las plumas. Qué lástima. ¿Le ha reventado la cara? Tenía limpiar igualmente. Buen trade. Fresco, güey se ha puesto agresivo cuando no tocaba. Qué putada. Bueno. Sí, la verdad que ahí, fresco, güey, no tienes que ponerte así. Sí que era 6 contra el nivel 5, el 1-1 lo ganabas, pero estaba la botlane, que les acabas de matar y puedes estar reseteando hacia medio. Tío, nos estamos haciendo el puto dragón, de verdad. No es momento de pelear en 1-1. Es que no es momento de pelear, estoy de acuerdo. Sí. Pero bueno, también te digo, el Joya 2-0. Vamos a celebrar cosas en la vida. Sí. El Joya va gordísimo, eh. Sí, sí, sí. El Joya va muy gordo. Es un puto brand, que tiras la R y ahí se va a morir, loco. Sí, pero estoy de acuerdo con Reven. Ahí, evidentemente, fresco, güey, no tiene que jugar agresivo, porque no toca. Es verdad que es nivel 6 y que además ha dicho, coño, tengo al Joya en el dragón. Entiendo que puedo tener cobertura, pero se ha comido a la brov que venía de base. Aquí el Joya ahora, que tiene toda la jungla por pasear, se va a hacer blue, intu toda la jungla hacia bot. El Joya va muy gordo, Skyner ahora mismo. Sí, sí. Va 2-0, va a subir al 6 y tiene toda la jungla para él. Exacto. Y sabemos lo que significa un brand fedeado, eh. Sabemos lo que significa. Tiene muy poco counterplay realmente el campeón. Así que... que siga así. Que siga así, poco a poco. Yo creo que antes del minuto 10 tiene el Liandry. Vamos, Joya, tío. Es tu partida. Tienes que demostrar que eres el capi, tío. Llévate al equipo a la espalda. Level 6 el Joya, madre de Dios. O meten al... No, sí, sí. Brand basta al culo. Mete al equipo en la final, por favor. O tenga al Liandry ahora, esto es una barbaridad. Qué lastima la jugada de Fresco, güey. Ha sido el único malo, eh, tío. Qué poco le pega además a Fresco que hacer eso, eh, tío. Mirwin dominando la top lane, denegándole farmeo en nivel 6 contra nivel 7. No ha tenido en cuenta Rakan, yo creo, eh. Ya, porque si no está Rakan, se va. Si no está Rakan, se va. Si te viene chinzao, te forza el flash, tal vez. Brand viniendo a top, eh. Nos va a ver el ward, pero si Mirwin le engancha… Le podemos mandar abajo, eh. ¿Le engancha a Mirwin? ¿Lo traes? Sí, 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 sí. Tenemos mucho daño, tenemos mucho daño. ¡Otra para Brand! ¡Otra para Brand! ¡Otra para Brand! ¡Javi, vamos! Venga, y encima ganando tiempo pa'l flash. Alvarito, cuidado. Tienes algo en el salto. Cuidado. No está chiltado. Madre mía, cómo va, Joji. Madre mía, cómo va, Joji. Creo que el Joja tiene Liandri, no es coña. ¿Iba a pillar placas? No, ahora sí lo tiene. Hostia. Tiene sentido lo que dice Quentin, eh. Dice que les está dejando el dinero en top, porque quizá le faltaba justo el dinero para Liandri. Al Joja. No, pero se va a Ken-Saken. Bien, bien, bien. Calma, calma. Brand… ¿Tiene Liandri ya? ¡Sí! Hostia puta. El Brand va… Y tiene destello, eh. Tiene destello. ¿Eh? Minuto ocho. Sí, sí. Yo he dicho antes del diez. Toma, una aquí, lo tomo por culo. El otro día dijo Ken Kro… Razor, Liandri al nueve. Qué locura. Lo ha pillado al ocho, eh. Sí, sí. Lo digo porque ya vimos lo que fue esa partida de Razor. Sí, sí. Una puta locura. Vale. Supa tiene seis, por cierto. Sky, me gusta. Álvaro no tiene seis, no me gusta. Queremos el seis de rel, sí. Queremos el seis de rel, que es clave. Encima, Liandri te preocupa que vas a limpiar mucho más rápido la jungla, vas a estar en los sitios antes, es que es todo. Hay que romper ese ping que tienen en nuestros picuchillos, eh. Que no les dé visión durante mucho tiempo de la partida. Tienen guardia detrás nuestro aquí. Obviamente, si lo limpiamos es mucho mejor. Sí. Y ya tenemos un dragón, recordemoslo. Fresco, tienes destello y falange imperial. Cuidado. 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 Díselo a Mirwin. Ah, está el Yoya. Está el Yoya. El Yoya lo está viendo todo. El Yoya ha visto la bro. Está Álvaro también preparado. Vamos a ver el ping, por favor. No lo hemos visto. No lo hemos visto. Por favor, Yoya. Vale, vale. Se vuelve arriba. Vemos a Yenax subir. Esto es bueno, eh. Creo que están perdiendo algo. Pero, tío, si entramos aquí, entremos con Sweeper, por favor. Que alguien tire el puto Sweeper, por favor. Tira el puto Sweeper. El Yoya, el Yoya, el Yoya Trinket rojo, por favor. No, no, no. Vale. Lo acaba de tirar. No. No lo tira. Es que no lo tiene, es que no lo tiene. Sí que lo tiene. Sí que lo tiene, tío. ¿Sí? Sí que lo tiene, tío. Y está en un puto War. ¿Ahora lo va a tirar o no? Tira el Trinket, brother. Por favor. Bueno. Bueno, pues nada. Pues nada. Lo va a tirar. Es que si no, ¿cuándo? Por favor, tampoco lo tiramos. ¿Y ahora? Tampoco. Hermano, ¿para qué tenemos el Trinket? Level 6, Álvaro, por cierto. Sí, bueno, bueno. Bueno, estamos casi 2.000 de oro por delante y tenemos dragón. Muy bien. Álvaro va por delante del A-B-Nivel, que creo que es súper importante. Sí. Que Álvaro esté en la partida es muy importante. Que tenemos un dragón geste, que aparte, ¿eh? Lo están viendo. Vale, ahora Frescovi sabe que tienen ward. Vale. Vale, lo está limpiando. Vale, bien. Farmea. Tal vez esto de Nug no es worth it. No, no, no. Que nos diga lo del ward. Farmea, Yoyi, farmea. Vamos a farmear medio. Son 1.500 de oro de ventaja. Necesitamos luego que la team fight… Jugamos para Kevins, ¿eh? Jugamos para Kevins, yo creo. ¿Cuándo salen? En 25 segundos. En 25 segundos Kevins y Brandt como va es insta Kevins, o sea, está roto. Hay que proteger a Brandt, sea como sea, tíos. Tiene flash. Cuidado, Xin Zhao, ¿eh? No te calientes, Fresco. No te calientes, Fresco. Ahora no es el momento. A ver, arriba uno contra uno. Milwin ante Yenax. Muy sólido, Milwin. Milwin ante Yenax. Cuidado con esto, que se lo lleva. Llega Brandt. Cuidado con esto, que se lo lleva. Vale, no tiene el estello y está Brandt. Ay, 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 por favor, dame una alegría. Ay, 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 Milwin el baile, ay, 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 Milwin el baile. Ay, 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 el hijo de Lanzano en un quinto mapa. ¡En un quinto mapa! ¡La madre que te parió! ¡Flash a Gragas, que además no tiene flash! Vamos. Milwin con el solo bolo, casante con ventaja. ¡Vamos! Venga, va. ¡Vamos, va! Cinco kevins. ¡Vamos, va! Álvaro, te están viendo. Nada de liadas, por favor. Es suyo, es lo que hay. Hemos sacado ventaja en top, está bien. Te están viendo, Álvaro. Pilla la piña, Álvaro. Te están viendo, te están viendo, de verdad, te están viendo. Álvaro, 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 por favor. Álvaro, por favor. Álvaro, por favor. Vale, gracias. Vale, seis kevins, ¿no? Sí, cinco, cinco. Cinco ya está bien, porque sacamos los bichitos. Alma de montaña, uno en dragones, vale. Seguimos, venga. Vamos, va. Está muy bien, chicos. Mirwin, Mildor arriba, por cierto, es Casante. Y dragón de montaña, importante, tenemos Rael y Casante, frontlane. Vale, vamos, va, seguimos, seguimos. Hemos visto a Xin Zhao. No, no lo hemos visto. Sí, 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 sí. Sí lo hemos visto, sí lo hemos visto y está llegando el Yoya. El Yoya cinturón del Relay, por cierto. ¿Queremos pelear esto? Mmm… No, no creo. El Yoya está yendo directamente a bot. Creo que queremos forzar en bot, ¿no? No está yendo a farmear, ¿sabes? No están los golems. Aquí pelear podemos, ¿eh? Está pronto, o sea… Es buen momento, ¿eh? Buscamos. Qué buena, qué buena, qué buena. Vamos a ver, mate. Se va a morir con el… Uy, se va a morir con esto. Supa, sí, una de vida. Qué locura, qué locura, qué locura. No me jodas, una de vida. ¡Lo mata! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hostia, cuidado, que tiras todo! Cuidado, quitas todo. ¡Vamos, la habla muerto! No, 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 no tiene favor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Colapsamos el TP, colapsamos el TP, colapsamos el TP. ¡Double TP, doble TP, doble TP! No, 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 el yoyo está muerto. El yoyo está muerto. Tiene muchísimo daño, pero está muerto seguro. Está muerto los dos. Está muerto los dos. Shutdown. Está mil win. Está mil win aquí, ¿eh? Llega Frescowie. Llega Frescowie. Están reventados. Vale, 6-4, se para la jugada. La doble para Gragas. La doble para Gragas, sí. Bueno, algo es algo. Donde mejor la queremos. Doble TP. Joder, el doble TP no me lo esperaba para nada, la verdad. Venga, va, seguimos, ¿eh? Seguimos, va. Nos han castigado muy bien esta jugada, tío. Bueno, doble para Gragas, al menos. ¿Por qué no nos hemos ido? A ver. Nos hemos ido muy deep. Aquí nos podíamos... Ya estaban tirando back de Koki con... Sí, teníamos TP de mil win. No nos ha dado tiempo, eh. Esta jugada es rara. Podíamos salir por medio. Pero esa me mata a Xeo, por cierto. Casi matamos a Xeo. Sí. Y también podíamos salir por medio. Bueno, va. Venga, va, seguimos, va. Focus, focus, va. Seguimos, va. Seguimos, que estamos por delante, va. Afelius sin Samoers. El shutdown para Gragas, por lo menos. Lo prefiero antes que Korki, macho. De acuerdo, es eso. O sea, mejor en Gragas que en Afelius o en Koki. 100%. 100%. Vamos, venga, va. Xaya para arriba, va. Vamos, va, seguimos. Hay que pelear. De momento, buenos engage, eh, de rel. Sí, sí. Muy on point, Álvaro, muy on point. Vamos, va, eh. Vamos a ver ahora la partida, que se tranquiliza, no hay nada. Píate el blue, fresco. Mucho oro para Gragas, pero bueno. 1500 de oro por delante. Sale el heraldo, tenemos 5 Kevins. Sale el heraldo, tenemos 5 Kevins. Yo creo que esto es nuestro, ¿no? O sea, no creo que tengan tantas herramientas. Pelear ahora mismo contra Brandt, bien posicionado. El Gragas viene. Mirwin también. Mirwin también. Cuidado con la bro, que puede buscar el engage. Tiene que respetar el Joya, no tiene destellos. Tampoco se puede flipar, eh. Cuidado. Vemos a la bro. Cuidado con esto. Cuidado con esto. ¿Lo hacemos? Cuidado con esto. ¿Vale? ¿Es nuestro? Nos lo hemos llevado por Álvaro hasta puerto. No hemos pillado al heraldo. Sí, no hemos pillado al heraldo. Y lo van a cubrir. Mala play aquí, eh. Lo ha cubierto B10, ha venido a pelearlo, eh. ¿Qué decías, Quentin? ¿Perdona? Que no cogemos el heraldo, como dice Reyes. Ah, ya, ya. No, no. No lo cogemos. Qué putada. Bueno, no lo tienen ellos tampoco. Vamos a algo, pero vamos. Sí. Álvaro ha querido flanquear muchísimo, ¿no, Skyne? Sí. Se le ha complicado mucho. Porque luego, además, sí que es cierto que tal vez podíamos pelear, pero da mucho miedo realmente el Rakan con Flash contra Brande, porque te entra muy fácil. No dejas de ser un carry móvil. Ya. Hemos respetado mucho a Rakan y creo que hemos hecho bien. A ver si recupera ya el Flash y el Yoja, tío. Sí, para la segunda defensa debería tenerlo. Sí, es clave que Brande recupera el Flash y que se ponga con el segundo objeto y botas. Sí. Debería tener el Relay ya, lleva con esto mucho tiempo. Le faltará poco. El Relay sería muy claro. Relay y botas, ahí es cuando Brande está muy, muy tocho. Porfa, porfa. Yoja, no ha comprado. A ver, no ha comprado. Ahí está el Relay. Sí, sí, sí. Perfecto, vale, Relay. Relay va a tener el Flash. Doble item y Flash Up dentro de nada. Muy importante. Bueno, el Geraldo no se lo ha llevado a nadie, por cierto, al final. Sí, y nosotros tenemos cinco, Kevins. Recupera el Flash 100% antes del dragón, eso es súper bueno. Este dragón de montaña pondría la mano en el fuego que lo peleamos por el estado de Brande en que tiene Flash. Hombre, sí, sí. Y BDS se arriesga mucho peleando esto porque si pierde... Aquí ha ganado esta pelea. Claro. Aquí podemos hasta iniciar, Chintas está yendo. Y tenemos las de ganar en esta pelea. Necesitamos que Mirwin se meta a la backlane rápido. Como Mirwin llegue tarde... Uy, qué razón. Uy, se le mete el stun. Se le mete el stun ahí. Yo creo que nos lo ceden. Pues puede ser. Es que es muy arriesgado para ellos contestarlo. Lo pueden contestar, pero muy, muy arriesgado. Sí. A ver. Vale. Cuidado. Llega el stun ahora. El Joy es buena. Es buena. ¿Vale? Ulti de Sheo. Ulti de Sheo. De puta madre. Ulti de Sheo. No sé si van a querer contestar. Sí, pero Gragas está arriba y va a tirar la torre. La primera del partido. Bueno, sí. Dragón, pero... Es que no quiere pelearlo Vidías, de hecho. Lo van a regalar. Alguien tiene que ir top, eh. Va fresco. Va fresco, Gumi, ¿no? ¿Lo quiere pelear ahora Vidías? No, no puede. No, no puede. Pero los dragones de montaña tienen mucho valor, eh. Sí. Con un casante rel, mucho, mucho. ¿Qué está haciendo Vidías? ¿Quiere hacer algún TP o algo? No, no, no. Vuelven a tener doble TP, eh, pero... Sí, no, no. Pero bueno, bien. Dragón de montaña. Mucho valor. Y ya sí, pillamos el siguiente aún más. Partida totalmente igualada, eh. El Joya Botas, creo. El Joya Botas... ¿Está vaqueando? No, no, aún no. Muy, muy importante. Solari para Álvaro. Recordemos que da tanto armadura como licencia mágica y es muy eficiente con los dragones de montaña, eh. Se multiplican. Sí, sí, sí. Porcentaje extra. Este dragón de montaña tiene valor, eh, la verdad. Sí. Si fuese un tecnoquímico, no tanto, la verdad. Pero uno de montaña, sí. Sí. Y más con casante, por cómo funciona el campeón. ¿Qué hay que hacer ahora, Sky? Pues... Vamos a leer un poco el mapa. Ahora, de momento, no hay dragones. Tampoco está el heraldo y el hernashor sale en tres minutos. Tiene paquete Corki dentro de poco. Sobre todo, obviamente, no liarla. Y es que, sinceramente, a ver qué hacemos... No creo que BBX quiera pelear hasta segundo objeto de Corki, eh. Porque es que mira cómo vamos. Ahora mismo el mapa es nuestro. El mapa es nuestro 100%. Estamos tratando top por bot. Aquí, Mirwin que no muera y nosotros nos llevamos ventaja en top. Sí. Mirwin me imagino que va a sobrevivir, ¿no? Digo yo, hay tepe de Azir, por cierto, si se liase mucho. Bueno, bien, bien. Ahora lo que tiene que hacer BDS es intentar cazar a Brand de alguna manera. ¿Os acordáis ayer nuestra partida contra Razork? Sí. Que decíamos, vale, lo tenemos que cazar de alguna manera, pues es lo que tiene que hacer BDS. El tema es que tenemos herramientas para parar, eh. O sea, tenemos a Frescovy, tenemos nosotros para iniciar con Rel. Sí, pero bueno, un flanqueo de Gragas es complicado, Flash de Rakan también te complica. Sí, sino el flanqueo de Gragas es peligroso. ¿Podemos hacerle hard engage a la Felios con la R de Rel o si tiene Clint se la limpia y se pira? Sí, pero también, o sea, sí que se puede, pero tienes que tener cuidado que piensa que en el momento que tú inicias, a Felios se queda stuqueado, pero todo Brand no es que tenga muchísimo rango, rollo, se va a meter a pegar, entonces está expuesto. Tienes que tener mucho cuidado. Vamos a ver el siguiente ítem de Brand, que puede que sea el Zonias. Nuestra compo es mucho mejor, creo, cuando ellos vienen hacia nosotros. Nos beneficiemos un montón. Ya. Si se acercan a Brand y no lo consiguen matar, petan. Pasa que tenemos compo de bastante engage, ¿eh? Ya. Sí. O sea, con Rel, a la que pillas Rel, tú quieras hacer hard engage. Literalmente yo creo que casi no lo he encontrado. Sí, pero protegiendo a Brand. Tienes que seguir teniendo herramientas que Brand esté cómodo. Porque Shaya, no estamos hablando de ella porque tiene la R, ¿sabes? No. Tienes self-peel. Se está haciendo mucha resistencia mágica, vemos a Chinzado ya con Mercury, se está haciendo otro ítem de MR, eso ahora. Le joda el Yoya, pero luego va a ser buenas noticias para Supa, ¿eh? Cuidado. No hemos visto el guard. Ojo, aquí sí lo agarramos, ¿eh? Cuidado a Gragas. Sí, que no hicien el Yoya aquí, por ejemplo. Eso es un spot para V10. Oleada de arriba, que estamos perdiendo. Y sale el Nashor en 30. Pero bueno, que ahora se hagan mercs y todo eso, eso luego habilita a Supa, ¿eh? Que en muchas partidas nos pasa eso. Ya. Y luego habilita a Supa para poder derretir a la gente que no tienen tabis. Me duele la espalda de la tensión. Mira, yo he gestido el rato valente también. Jugamos sobre todo, yo creo, a dragones, ¿eh? Los dragones, stackearlos es muy, muy bueno para nosotros y no me sorprendería para nada haber tercer, cuarto objeto del Yoya y algo defensivo también. Yo creo que podría ser Zonias, ¿eh? El Zonias sería bueno. No sé hasta qué punto el Banshee sigue siendo worth it, porque en cuanto a eficiencia no es muy bueno. Vamos a ver. Zonias es clave, puede stanckear un poquito más al Sinzado, no sé. Y también mucho cuidado con el típico combo de paquete de Corki, R de Gragas y Rakan. Típico combo de paquete de Corki. Ojo. Vale, cuidado, la ampuleo el Nashor. Ahí está. Vale. Tiene una pin ya, se puede curar. Corki está pillando el botlane. Vamos a pillar al cangrejo. Vamos a ver. Corki sería torre de bot. Sí, pero nosotros estamos golpeando torreta de tier 2 de top, creo. ¿Dónde está Zir? Ahí está en medio. Va a intentar hacer algo. Vale, flash de Aphelios de puta madre. Vale, vale, perfecto. No hemos gastado absolutamente nada. Está de puta madre. Lo ha aguantado muy bien fresco esto, ¿eh? Sí, ni siquiera ha gastado el... La R. Lo ha aguantado muy bien fresco esto, ¿eh? Sí. No sé si hemos tocado un top. Creo que no. No hemos tocado mucho top. Quizá un poco, pero un poquito. Un poquito. Pero bueno, Aphelios sin flash contra nuestra compo ya lo hemos comentado, ¿eh? O sea, casi, casi Álvaro se lo solea. Corki 2-7 y medio, cuidado. Se está poniendo por delante Corki. ¿Qué está pasando aquí? No pasa nada. No hay nadie más. Típico tradeo entre tanques. Tradeo sano, ¿no? Un tradeo sano. Back del Yoya, vara explosiva. Le queda nada para el guantelete también. Eh, dragón clave. Ice no tiene flash. Es un dragón clave, parece que no, pero es un dragón importante para nosotros. No sé si... Y estamos en posición, yo creo, ¿eh? ¿Tienen paquete? Sí. ¿O no? Debería. Si tienen paquete, yo a este dragón no lo peleaba, ¿eh? No tiene flash Aphelios, ¿eh, tío? O sea, ese Aphelios no juega hasta teamfight, si lo ejecutamos bien. Ya, eso tiene razón. Pasa que... Tienen... Juegan menos... Aztear tiene segundo ítem, al menos. Porque con paquete TP bot, ¿vale? Lo van a pelear, yo creo. A ver, ¿tiene paquete? Yo... Sí, 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 tiene paquete. Aztear segundo ítem, pero... Vale, sabemos que tiene el paquete, perfecto. Me gustaría, tío, que limpiásemos los wards, bro. Cuidado, tío. Estamos todo el rato pasando en visión. O sea, se lo está haciendo Corki solo, ¿eh? Eso no me mola. No me mola nada, ¿eh? Yo creo que no queremos pelear el dragón. Ya, tiene pinta, ¿eh? Es que Corki ahora mismo está en un momento muy dulce, ¿eh? Con paquete, tío... Nos están viendo. Segundo ítem. No sé si lo queremos empezar. ¿Y ese ward en serio no lo vemos con el pi? No, no lo vemos, el puto ward, tío. Y pensamos que no hay. Es que es una putada. Ese ward es una putada enorme. Uf, está cuidado, ¿eh? No se ha hecho dragón, al menos. Hostia, cae muy rápido, ¿eh? Está cae muy rápido. Se puede llevar... Mirwin, ¿te lo puedes llevar? El paquete, el paquete, el paquete. ¿Vale? El paquete no se acaba nunca, ¿no? Sí, ahora, ya está, ya no lo tiene. Se ha acabado. Y de hecho, cuidado que no iniciemos aquí, ¿eh? Están bastante separados. No, se va a hacer. Pero Azir quiere torreta de tier 2. Está bien esto, pero tenemos que ir a medio, ¿eh? De alguna manera. Que no tiren dos, que tiren solo una. Medio, ¿eh, chavales? Corki se está yendo abajo. No se hicieron el dragón. Para defender top Corki. No se han hecho. No, no, porque necesitaban a Corki. Vale, ¿tiramos top? Creo que sí. Está llegando Gragas. No, no tiramos, ¿eh? Pero ellos tienen que chequear Nashor, ¿eh? Ellos tienen que chequear Nashor. ¿Esto? Un insecto, creo, ¿no? Ellos tienen que chequear Nashor. Ahí está. Ahí está el Rakan. Cuidado, Mirwin. Está muy bien. No, no, pero supa, supa, supa la vida. Cuidado. Cuidado, que Mirwin se puede llevar a Xeo, ¿eh? Cuidado, que estamos haciendo Nashor. Que no está Xeo. Nos llevamos. Sí, nos acabamos. ¿No acabamos? Vamos, vamos. Mirwin se muere. ¡Cállate, que eso lo haces! ¡Cállate, que eso lo haces! ¡Qué es esto! Mirwin, 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 ¿qué te pasa? ¡Eres su padre! ¡Qué cojones! Espérate, que se va. Se va, se va. ¡Vamos! Uno contra cinco. ¡Eh! Y no se han hecho el dragón, ¿eh? ¡Cállate! ¡Cállate, uno contra cinco! ¡Cállate, Chállate, Chállate, Chállate! ¿Qué cojones? Torre de medio, cuidado. No hay tonel. Torre de medio, cuidado. ¡Vamos! Hay que apretar, hay que apretar. Cuidado. No hay tonel de Galagas, TP. TP de Mirwin. ¡Hay dragón, hay dragón! Vale. Esta torreta de dragón, tío, me mola mucho, ¿eh? Hay dragón, ¿eh? Esta torreta y pasiva de Azir no nos pueden contestar. Y esto es dragón, ¿no? Sí, sí. Punto de alma, ¿eh? Este dragón, tío, es increíble. El alma de montaña podría ser clave. Este dragón es increíble, gente. Aquí, yéndose a defender bot, tiene TP. Por favor, dragón. Y deberíamos tirar una torre mínimo más de bot, ¿eh? Nos ponemos 4k. Tío, esta play es muy buena. Esta play es muy buena. Muy, muy, muy eficiente y muy buena. Es muy, muy, muy buena. Esto acaba de cantar la partida. No, no, esto... Muy, muy, muy bueno, gente. Sky no es alma, pero ojo, que son dos dragones de montaña, ¿eh? Es un doble dragón de montaña. Estamos a punto de alma, ¿eh? Gente, dragón de montaña. Porcentaje de armadura y resistencia mágica extra con un casante y con una rel. Y con una rel, efectivamente. Mira, mira, qué… Nada, lo de midwink, ¿qué cojones es midwink, tío? Es que estaba uno pa' cinco y se lo ha cargado y se ha echado. Esto remin ya pasa lo que pasa es worth it, porque nos hemos hecho en Laszor. Pero es que encima lo ha matado y se ha ido. Vámonos. ¿Qué cojones hace midwink? Y le pone XD. Le ha puesto XD en el chat. Me cago en su puta madre, hijo de puta. Gente, gente, gente. Cuéntete. Le ha puesto XD. ¿En el barra A le ha puesto XD? Sí, pero por el campeón, yo creo. Pero por el campeón que es, yo creo. Por el campeón que es. Vaya manga. Seguimos Focus. Ahí sigue por delante de Aphelios, tío. De Xupa, tío. Seguimos Focus, eh. Focus. No está ganado ni de coña. No, no, no. ¿Qué cojones va a estar ganado? No está ganado ni de coña. Estoy temblando. Estoy temblando. Ya. Sí que es verdad, Kein, que el doble dragón de montaña… El doble dragón de montaña es sólido de cojones. Tiene mucho valor. Y ya el triple ya… Bueno, el triple es casante inmortal company, literal. Cuidado, eh. Cuidado a Mirwin, eh. Cuidado a Mirwin, eh. Van a por Mirwin, eh. Pero no pueden ir a por Mirwin, ¿no? Pero no le bajan la vida. Está en medio, Xupa. Estamos tirando top, eh. Vale. Hostia, la torre te tiro dos de top. Si la pilla Frescow y tío… Tenemos toda la posición. No pueden pasar, ¿no? Estamos jugando el mapa muy bien. Seguimos así. Nos pueden girar esto con un paquete milagroso. No, pero el paquete no tiene. No tiene paquete aún. Digo cuando lo tengan. O sea, la típica jugada de paquete. Torre, torre. Torre para la Frescow. Vale, y 700 de oro íntegros para Zir, eh. 700 de oro íntegros para Zir. Se pone por delante Zir, de hecho. Vamos. Mamma mía. Vale, vale, vale. Focus, 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 focus. Focus, eh. 5 mil de powerplay. Locura, eh. No lo pilla paquete. 5 mil del dragón. Es una locura, eh. Sí, 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 sí. ¿Cuánto nos queda de Nashor? Nada, se acaba. Plan de partida. Pillamos campamentos todo el rato y torreta de tier 2 de bot. Vale. Queremos jugar alrededor del dragón, eh. Ahora ya… Yo creo que ya hemos sacado… Tiene flash el Yoya, que no se exponga mucho. Hay que jugar en el alma de montaña. 5 mil de oro del puto barón, tío. El Yoya, por favor. Javi, Javi, Javi. Cuidado ahí, Javi. Vámonos. Sal de ahí, por favor. Vale, bueno. Ulti de Gragas, por nada, por nada, vale. Vámonos, tío. Reseteamos y preparamos ya al dragón, desde ya. Tal vez queremos jugar torreta de tier 2 de bot. Os diría que el Yoya tiene bastante el vacío, eh. El Yoya hace muchísimo daño. Tenemos mucho oro, ¿no? Nos hemos llevado como 5 mil de oro de ventaja del Nashor. Ya se ha curado, eh. Está bien. Sí, yo no sé si queremos pelear esto. Sí, sí, sí. Nivel 12 contra 15. Frescowey debe tener ítem, ¿no? Pero Frescowey debe tener ítem, ¿no? De colargas no tiene ult. Chavales, tier 2 de bot y nos piramos, ¿no? Por favor. Sí, 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 muy bien. Muy buena partida, muy sólida, muy sólida. Son muy buenos, tío. Venga, va. Sólido. Alma, alma clave. Alma con cabeza. Tenemos mucha ventaja de objetos, eh. Alma con cabeza, eh. Tenemos muchísimo oro, ¿eh? ¿Qué compramos? ¿Tercero ítem? Bastón del vacío. Tío, ahora mismo el Yoya hace palomitas, eh. O sea, literal, palomitas. El bastón del vacío le pega un salto de calidad brutal, eh. Tira las habilidades y explota a todo el mundo. Mirwin, tres ítems y medio. Le saca tres niveles a Shinzao. Y muy inteligente Mirwin con ese Solari por los dragones de montaña. El que va solo de la partida, Frescowey. Tío, qué bien. ¿Sabéis lo que pasa? Objetos defensivos, tío, con los dragones de montaña. Mejora muchísimo la eficiencia de los objetos. El alma de montaña puede ser clave para la partida, Skyn. El alma de montaña a Casante le debería hacer jodidamente. Cuidado con el facecheck, eh. Cuidado con el facecheck aquí. Tenemos todos los putos Sumners, tío. Vamos a preparar el dragón desde ya. Qué pena que no tenga sanguinaria, Supa, tío. A ver, aquí, cuidado. Vale. Sale a la vez el dragón y el Nashor. Sí, Mirwin se va para arriba. Es que ahora lo único que puedes hacer es pulsar líneas y no calentarte. Sí, no te calientas. Si coges a alguien y me pueden matar, perfecto. Pero no hay nada. Campamentos. Ahí está, campamentos para Frescowey. Perfecto. No generar oreillos. Cuidado con la posición de Rakan. Puede ser importante. Rakan, Rakan, Rakan. La posición de Rakan. Aquí, cuidado. Vamos a por AIS. Van a por AIS. Tenemos muchísimo daño. Sí, peta, peta, peta. Ha petado, ha petado. Tiene flash, tiene flash. Quentin, está muerto. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y se tiene que ir a base. Se tiene que ir a base. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado que está Nuk, que tiene mucho daño. Sí, cuidado con las CRs. Cuidado que Nuk tiene mucho daño. Tenemos Wife en top. Cuidado que Nuk tiene mucho daño. Inhibidor. Inhibidor. Bien, Mirwin arriba, asegurándolo. Lento, lento, lento. Lento, lento, lento. Cuidado, Corki, que tiene mucho daño. Ahí está. Muy bien. Esquiva, llevamos. Virgumi busca en la jugada. Vale. ¡Qué bien! Tío, nos piramos y dragón. Nos piramos y dragón. Vale. Literalmente, B10 se tiene que inmolar en la siguiente fight. Se tienen que inmolar, tienen que pelear. Y lo sabemos, y lo sabemos. AIS no tiene summoners. Y AIS no tiene summoners. Se tiene que inmolar B10, gente. Tienen que pelear. Están forzados a pelear, literalmente. Tienen que saltar pa'lante y lo sabemos. Qué buen engage de Álvaro, tío. Cómo lo ha visto, claro, tío. Muy bien. Va, va, va. Ahí tenemos los summoners de Aphelios. Completamente fuera. Por favor, Skyn. Fantasmal de Mirwin ya por Aphelios, tío. De cabeza. Ya está. Ya está. Y paciencia. Dos inhibidores tirados, tío. Van a tener que ir a defender. Están en un timer. Mirad la wave de top. Se va a pushear. Sale el dragón. Están en un timer. B10 lo tiene que jugar rápido. Tiene paquete Corki. Tiene paquete Corki. Cuidado. Tienen que iniciarnos. Es lo que dice Skyn. Nos tienen que iniciar y tienen que forzarlo ya. Mirad, lo empiezan. Lo tienen que hacer. Y tenemos tepe de Mirwin en la espalda. Tenemos tepe de Mirwin en la espalda. Aphelios no flash. Aphelios no flash. Cuidado. También estas Jenax. Cuidado con Gragas. Hostia, han cazado. Cuidado el paquete. Se lo ha llevado ellos. Se lo ha llevado ellos. Se lo ha llevado ellos. Esta pelea es una mierda. Aiss muere. Mirwin está matando a Aiss. Aiss está muerto. Vale. Hay que irse. Vale, muere, Gragas. Lo podemos ganar. Skown está ganando. Cuidado. Mirwin está. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos härifts! ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos här desde Guatemala! Pensaba que habíamos perdido. Pensaba que habíamos perdido. ¡Cloud história! ¡Sí, sí, sí! Pensaba que habíamos perdido. Pensaba que habíamos perdido. ¡Nos vamos al final! ¡Nos vamos al final! ¡Estamos en la final de la LEC! ¡Estamos en la final de la LEC! ¡Estamos en la punta final de la LEC! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Estamos en la final! ¡Estamos en la final! ¡Vamos! 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 ¡Y mañana más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué forma de sufrir, tío! ¡Vamos! ¡Cómo se ha complicado la puta serie, tío! De 2-0 a esto. ¡Fua! A la puta final, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Qué jodida locura alguien por ahí. ¡Hostia! Señores, vamos a jugar la final de la LEC contra G2. Mínimo somos top dos de Europa. Sé que pensaréis que mañana es imposible, pero vamos a soñar hasta el final. Hoy nos hemos complicado la vida de una manera brutal, pero lo hemos vuelto a sacar hacia adelante. Estamos en la final de la LEC. El que gane mañana será campeón de Europa. Estará clasificado para el MSI. Así es. Y estará muy cerca Canekro ya de los mundiales de Europa de 2024, porque podría estar clasificado a Múnich, a las Grand Finals de la LEC, que se disputarán en septiembre.